Así fue como una persona logró captar el momento justo del colapso del techo de tres naves de la central de Abasto debido a la caída de granizo de este sábado 21 de marzo en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Capitalina informó que debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona oriente de la ciudad, el techumbre de lámina de un banco azteca que se encuentra en la central de Abasto colapsó, por lo que la nave que alberga la zona de Hortalizas también se derrumbó. Primeras versiones refieren que el colapso también se debió a los fuertes vientos, por lo que cerca de las 18.14 horas, a través del C-5 y el C-2 de la misma central de Abasto, reportó a los cuerpos de emergencia y policía capitalina. Derivado de este incidente, seis empleados del banco fueron rescatados sin lesiones. Sin embargo, aún continúan los trabajos para descartar atrapados o lesionados, según informó la Secretaría. Gracias. 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 Gracias.